Bueno, el siguiente Como decíamos, si vamos a hacer a O como decía Iba a hacer a Gigi, o voy a hacer a Gigi La madre Auténtica de Sakura Card Captor La verdadera madre de Sakura Card Captor Voy a hacer a la verdadera mami De Sakura Card Captor Si, así es Sabían que Gigi era su verdadera mamá O de su verdadera mamá Y por qué te lo digo Porque esto apunta a eso Y por qué te lo digo O de su verdadera mamá Ah, 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 ah Bueno Así estamos acabando Allí La mami de Sakura Card Captor Y ahí está Que tal Y el cielo argentino Pero no se nota otra cosa Allí está Aquí La verdadera mamá de Sakura Card Captor Así que de todos Nos vemos ¡Bien! Nos vemos Es una discusión... Nada. Bueno... Así que... La verdadera mami de Sakura...